Con el permiso de todos les voy a cantar la historia De un hombre muy conocido que hoy se encuentra allá en la gloria Jesús Rodríguez, su nombre, querida y fina persona Él fue un amigo sincero, muy humilde y apreciado De botines y sombrero, estilo que le he heredado Su padre que hacía unos años ya se le había adelantado Hoy se encuentran ya muy juntos, como un día fueron en vida Así también con su madre y sus hermanas queridas Y ahí le va un saludo aquí hasta donde se encuentre De su sobrino Diego Rodríguez, si ánimo pariente puro para adelante Como él era ganadero, se levantó muy temprano Persinándose a su frente, al camino se fue andando Dirigiéndose a las pulgas, su ranchito muy mentado Con ansias buscaba reses, que hacía tiempo no miraba Como no estaba muy cerca, no muy seguido volteaba Sin pensar que en un instante, ya sin vida se encontraran Hoy se encuentran muy dolidos, su esposa, hijos y hermanos Pero ya estás en el cielo, con tus padres adorados Te apasionaba el norteño, acordeón y bajo cesto Canción Castillo Dorado, también Macario Romero Con un gusto las cantabas, con la banda y con norteño Rancho Viejo está muy triste, porque no está en tu presencia El Tulillo y Huejuquilla, han llorado por tu ausencia Pero llevan tus recuerdos, muy dentro de su cabeza Y aquí acabé de cantarte, este bonito corrido Los versos te los compuso, un sobrino conocido